Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy aquí en Chaganet y hoy vamos a continuar con Vampire Y vamos a ver, en el episodio exterior quedamos en que habíamos entrado a la casa, si no me equivoco Superado, menos interrogar a la población, inspeccionarla No, eso no lo dice Micro 2 Encuentra la enfermedad Tengo todo acá, prácticamente O sea, en realidad aquí fallé en una cosa y en el capítulo anterior fallé en varias, fallé en dos Pero no me fijé Yo en este fallé en una, o sea, ahora fallaba, no, no fallaba ni, fallé, claro, fallé en una Entonces ya sé que es por acto Eh... Para Star Wars, Star Wars, no No tengo como curarlo, Star Wars, Star Wars Y no los he visto, así que no... O sea, lo vi una vez, pero no sé Hola Hola Esta era la casa del... del señor Sí Ah, mira Ah, no, pero si ya... Ya lo habíamos hablado Bueno, hasta el momento hemos completado todo lo que nos pidieron ¿Qué pasa? Está cerrado Y el juego da un giro único en su especie Ya que es un RPG Sin acción No, muy poca acción Las gráficas no son excelentes, pero es un grosor, no... Yo diría que no está hecho para Otra cualquier persona Ahora voy Ahora voy Aquí tiene pacientes Ahora se puede hablar con ella No se puede hablar con ella Si Estaba con ella No se puede hablar con ella Se puede hablar con ella Te mar Galo Aquí hay que hablar con ella Hay que hablar con ella Voy a sacar más recetas más bien. Es un detalle más sobre ella. Siempre voy a poner a buscar, así que busquen en todos lados. No sé cuánto me falta de ella. Ah, no tengo todo. Ah, miren. Tiene un tipo ahí. Ese tipo debe tener la enfermedad de esto, eh. Para ser Scarlet. Bueno, supongo que se va a comprar un Scarlet. I need help. He's going... What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vassily. High fever running on three days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing. He's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you alright, doctor? I... I can't see. I must... first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. A dose of epinephrine. Now. Yes, doctor. I'm not the doctor, but I'm not the doctor. We've lost the pulse. He... He's gone, doctor. I'm not the doctor, but I'm not. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nosotros, nosotros hicimos todo lo que pudimos. ¿Verdad? Todo lo que pudimos. ¿Es así como reportamos esto en tu log? ¿Es así como la guerra se va? Pilar un peruano sobre el otro? Esto no era un influencia-inducido. Nunca he visto como estos síntomas en el continente. No. Pero los síntomas anteriormente leading up a este ataque fueron igualmente, indistinguible de la epidemia. No. No, no. No, no. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. no sé doctor no sé no tenía idea no sé i suspect it was more than intuition alone that led you to us so how might i be of service dr reed i've come to put an end to this insufferable blackmailing dorothy doctor you think your warning scare me i've stolen and plied blackmailed and lied but what else am i to do i'm all these people have but why lady ashbury why her of all people she's pristine and proper all right but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport i have her where she belongs and i'll milk her for all she's got dr swansey is a sensible and honest man he wouldn't have refused your friend's care at pembroke it's easy for you to say doctor these people cannot go to the police nor to the hospital they don't even speak english they depend on me for everything so the end justifies the means is that your defense i know your kind doctor just another fine-heeled silver spooned gentleman who was given the world on a platter you know nothing of poverty nothing of the shame the hunger the loneliness you've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications but all the same blackmail is a crime and it will stop nurse crane so are you going to turn me over to the authorities oh ah o sea, aquí y aquí viene lo difícil o sea, perdonar, ignorar lo que he visto pero dimitiría o sea, lo que haría ya es como seguir haciendo lo mismo no sé cautivar, que significa servir a todo todo lo que ha ocurrido supongo que todo o algunas cosas, no sé o sentenciar que es como que yo entiendo su punto de vista yo entiendo que ella quiere ayudarle lo entiendo y comparto eso, pero también entiendo que hay una clínica y esa clínica es la que tiene que ayudar a la gente entonces no sé qué hacer, no sé si no sé si sentenciar o no sé qué ha pasado no sé no sé no sé no sé no sé que el trabajo que ha hecho aquí es extraordinario pero esta dispensaria no es capaz de lidiar con el desastre es solo una cuestión de días antes que la situación en mano nos va a deslizar no puedo permitirlo es mi tramo de dejar un fin a esto de pronto de pronto ¡Suscríbete al canal! No sé, quiero saber qué pasa con esto Porque, por ejemplo, ella ya no está Yo la sentencié a muerte Pero no sé qué va a pasar O sea Solo tengo a tres personas Que no sé qué O sea, una que no puedo hacer nada Porque obviamente una La verdad, en serio Es como súper difícil tomar una decisión Sobre todo en el tema de sentenciar a alguien Vas a sentenciar a alguien Un cupón ingreso Para una revisión médica gratuita No sé, pero no sé No sé, pero no sé Puta no sé ¿Qué pasó? No sé Esta es una de ellas Estos estenidos a la estética de la flaca Que no tiene gente que no puede estar mataron a todos entraron y mataron a todos ahora me encantaría poder encontrar tal vez está acá sí, ya llegaron a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me habla algo más, no tengo idea Con ocho mil ya puedes, puta, sentarte un rato tranquilo a ver qué pasa ¿Qué pasa? Pasar la noche, no? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo llegué Yo venía de No No sé, pero no era para acá No era ahí, no era ahí Era una especie como de No sé, vamos a ver si es que lo encuentro Pero Porque Tal vez lo encuentro No, eso por acá no era Pero hay un pasaíso Oh ¡No! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Vieron a este tipo? ¡Tengo que irme de vuelta! Resistente, ¿verdad? Fuerte. Él sí es resistente y fuerte al... Supongo que le puedo ganar, no tengo idea. Se guardó acá. Bueno, igual los guardados... Se guarda bastante bien. ¿No? ¿No? ¡Tengo que irme de vuelta! ¡Va! 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 Este monstruo... ...estudia... ...de su cara... ...de su crucifix... ...esto no es buena noticia. Escucho a un bebé llorar... Yo creo que es por acá... Die, Fermi! Oh my god! No, no, no! No, no! No, no! 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 ¿Qué maron es? No, no! No, no! Claro! No! 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 Si! Esa es el Liuoy. Esa es la forma mas rapida suび... Ahora... ... voy a salir un poco de aqui... ... por que la verdad que no voy a pelear con aquí... ...oph nghĩa que me cago... No me he dado cuenta, pero acá también es bastante baja Tiro una bomba de... De humo pero de... ¿Cómo se llama? De... O sea, yo podría... Descansa para evolucionar mis Yo podría tranquilamente ganarle a estos tipos acá, o sea, no digo que no El tema es que no se me mezclen ambos No, si, yo puedo, ir, me puedo... No me lo puedo, no me lo puedo, es a god O sea, yo quiero que no soy, sí, yo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!